Es un sueño, todavía no lo puedo creer, sé que se van a abrir mi puerta y sé que el sueño de mi casa está más cerca de lo que yo pensé. La Presidenta ha entregado hoy día, son subsidios habitacionales de la región metropolitana, 6.800 subsidios correspondientes al programa destinado a los sectores medios y es parte de una entrega mayor de 17.000 subsidios en todo el país. El gobierno lanzó el año pasado un programa muy valioso llamado de reactivación económica e integración social, pero la buena noticia es que hemos decidido extender este beneficio a todos los subsidios otorgados en 2015 y eso quiere decir que a ustedes también les corre este beneficio. Esto significa que si ustedes compran su casa o departamento en uno de los 42 proyectos que están bajo esta modalidad en la región metropolitana, podrían sumar desde 100 hasta 300 UF, es decir, alrededor de 7.700.000 pesos adicionales al subsidio que ya recibieron. De todas las familias, muy bien.